Vamos a repasar la gran actuación de Leonel Andrés Messi que anoche convirtió dos goles y es ahora el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas. Vamos con las imágenes donde Argentina en el Estadio Nacional de Lima venció a Perú. Ayer volvió a vestir la camiseta alternativa, la violeta, luego del partido con Polonia que no la utilizaba, cuando vemos este remate que Galece se tiraba hacia un costado, controlado el tiro de afuera del área, esta de Perú que tampoco termina siendo una gran chance para el conjunto local, el equipo peruano que solamente ha sumado un empate en estas primeras cuatro partidos, el tiro que también se va acerca al travesaño, un equipo peruano que extraña a Gareca muchísimo, que la gente se lo hace saber, al cuerpo técnico actual que está en la cuerda floja, como dijo Daniel en el principio del programa, va a ganar Argentina 2 a 0 con una gran clase de fútbol, magia de aquí para allá, pases siempre al pie de su compañero, va a llegar este golazo de Lionel Messi que usted si lo ve aparece de la nada en la imagen, de atrás viene corriendo el capitán y de primera de zurda la pone casi en el ángulo, la pelota va un poquito más al medio pero con la violencia que llevaba, imposible para Galece, pase de Tagliafico para Enzo Fernández, la deja Julián Álvarez que fue titular sobre Lautaro Martínez y Lionel Messi que otra vez marca de zurda en este partido, segundo gol, supera a Luis Suárez, el uruguayo su amigo, en cuanto a máximos anatadores de la eliminatoria sudamericana, va a terminar el primer tiempo con esta chance para Argentina que termina tapando el arquero peruano, el arquero galese que juega en los Estados Unidos en el Orlando City, el rival, el clásico de Lionel Messi, así que ayer también se enfrentaron, vamos al segundo tiempo que tiene esta chance que es bien tapada por el defensor peruano cuando Nicolás González quería rematar, vamos a ver el tercer gol, el anulado para la selección argentina para mí. Está habilitado Messi, ¿no? Está habilitado Messi, pero es offside porque el rechazo del jugador peruano no es un pase, es un rechazo que termina saliendo donde está parado Messi y cuando quiere despejar tiene un jugador de Argentina que lo complica en el cierre, bueno, el gol anulado, para mí bien anulado, el tercero que convertía a Messi que va a tener otra chance más, el pase hacia el centro y el jugador del Inter de Miami que la empuja, pero le sale al cuerpo de Galés, se tiene una más buscando su tercer gol para la selección argentina que vuelve a ganar en el Estadio Nacional de Lima, lo había logrado en su visita anterior ante el equipo peruano, ganó 2 a 0 el conjunto de Lionel Scaloni que de los últimos 51 partidos solamente perdió uno, el de Arabia Saudita, lleva más de 700 minutos sin que le conviertan goles el Dibu Martínez, así que está todo color de rosas en la selección argentina, escuchamos a Lionel Messi. Compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo de la historia, el Barcelona, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido a otro partido, por haber salido campeón de América, del mundo, y eso tiene muchísimo mérito y, como te dije, tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue, no se nota porque hay un estilo de juego muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo y, bueno, esperemos seguir en este camino. No, creo que como nos pasó después de la Copa América, el equipo fue mucho amado, a nivel de juego creo que crecimos, que nos liberamos porque habíamos ganado, y después de la Copa del Mundo que hicimos y de haberla ganado, mucho más, ¿no? El equipo se ve con mucha confianza, muy suelto, juegue donde juegue, siempre protagonista, siempre quiere la pelota, como te dije recién, nos sentimos bien y disfrutamos de hacerlo de esta manera y, bueno, ojalá sigamos creciendo y sigamos ganando partidos como hasta ahora. Creo que muchas veces lo dije que si hay un buen grupo y buen ambiente dentro de un grupo, de un vestuario, las cosas es siempre mucho más fácil, creo que venimos demostrando hace tiempo porque este es un gran grisimo grupo que pase lo que pase sigue de la misma manera, disfrutando de jugar, disfrutando de estar tiempo juntos, de pasar momentos juntos y, bueno, como decía antes que me preguntaba, es un grupo que tenemos la suerte de ser muy joven también, con mucha hambre y más allá de que hay chicos muy jóvenes que ganaron todo, todos quieren seguir consiguiendo cosas importantes a nivel individual, a nivel grupal. El mensaje que baja el técnico es de que pasó la Copa América, pasó la Copa del Mundo, de que empezamos un nuevo ciclo, que teníamos la idea muy marcada, pero que empezábamos de cero otra vez y sabiendo que es cada vez más difícil conseguir las cosas cuando se gana. Leónel Messi convertió dos goles anoche en la victoria 2 a 0 de Argentina sobre Perú. Los próximos partidos van a ser con Uruguay, no va a ser en cancha de River probablemente porque hay recitales antes y después de la fecha FIFA, entonces quieren tener un campo acorde. Ahora yo no sé si el Kempe se estará en esas condiciones, porque ha sido uno de los más tratados en los últimos años, pero es el estadio que pica en punta para que Argentina reciba a Uruguay y después viene el plato fuerte, el clásico de las Américas, la visita al Maracaná para enfrentar a Brasil, que anoche perdió después de 37 partidos en eliminatorias sudamericanas. Rival, Brasil nunca perdió como local por eliminatorias, es el momento de ir y dar el golpe, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Ojalá, en las eliminatorias pasadas iba a pasar seguramente, pero entró la gente ahí que no quería que se juegue el partido, se suspendió y no se jugó nunca más, las dos selecciones clasificaron al Mundial a pesar de no haber jugado ese partido y ahora se va a poder jugar en Brasil, esperemos que no ingrese nadie a suspender el partido, ¿no? Y que sea un clásico como corresponde, porque en algún momento se ve el clásico sudamericano. Ganemos 3 a 0 pegándole un baile y que los brasileños se la pasen llorando, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Tienen un miedo, pensaban en ir a jugar al norte de Brasil, finalmente la cordura le ganó. Hace mucho calor para esa zona, ¿no? Totalmente, era una de las características que buscaban ellos para enfrentar a la selección argentina. Pero primó la cordura y van a jugar en un estadio que tiene que ser el que jueguen siempre cada vez que se enfrenten Brasil y Argentina en territorio brasileño, que es el Maracaná, ¿no? Así es. Gracias, hasta aquí.